El coronel Gustavo Adolfo Martínez Busto se pronunció con referencia a los buses que se desplazaban hacia la ciudad de Cúcuta quienes circulaban por la troncal del Magdalena Medio. Explicó el coronel las condiciones en las que viajaban estas personas y por esa razón fueron devueltas por incumplir los protocolos y normas establecidas. Son ubicados seis buses con 241 personas de nacionalidad venezolana quienes se desplazaban a la ciudad de Cúcuta. Estos vehículos y venezolanos son devueltos hacia su ciudad de origen teniendo en cuenta que no tienen los permisos ni las coordinaciones con Migración Colombia ni con la Policía Metropolitana de Cúcuta. Es importante dar a conocer a la comunidad que diariamente el país de Venezuela está aceptando el ingreso de 300 nacionales venezolanos a su país después de surtir una serie de condiciones como es el tamizaje y revisión por migración de Venezuela. Aclaró el coronel que las autoridades locales y municipales deben realizar una coordinación para poder cumplir con estos viajes y de esta manera poder enviar a las personas a sus respectivos destinos. Por consiguiente, las autoridades locales y municipales deben realizar coordinaciones con Migración Colombia y con la Policía Metropolitana de Cúcuta para de esta manera poder enviar los vehículos con venezolanos de las diferentes regiones del país. Importante que puedan hacer esas coordinaciones para que en el menor tiempo posible estas personas puedan continuar con su viaje hacia la ciudad de Cúcuta. Es fundamental e importante que se hagan las coordinaciones y los protocolos de viajes para evitar cualquier imprevisto.